Hola, hoy estamos aquí con Javier Chavarino, el director del Colegio Luis Rosales. Hola Javier, gracias por aceptar nuestra primera entrevista. Muchas gracias a vosotros, para mí es una alegría poder pasar esta tarde con vosotros. Bueno Javier, ¿cómo va hasta ahora nuestro curso? Pues el curso va fantástico, ha empezado de maravilla y yo creo que estamos terminando el primer trimestre y todo va genial. Yo creo que los niños están contentos y eso es lo más importante. ¿Qué te gusta más, ser director o profesor de Educación Física? Las dos cosas, por igual, casi me gusta un poco más ser profesor, por estar con vosotros, con los niños y con las niñas del cole, pero luego ser director es muy bonito y más del Colegio Luis Rosales, es algo precioso. ¿Por qué? Pues profesor, porque me encanta la Educación Física, me encanta jugar con vosotros y de director, porque siendo director puedo organizar cosas para vosotros también, pero desde otro punto de vista y eso es algo que me motiva mucho. Además de enseñar y dirigir el colegio, ¿qué otra pasión tienes? Pasiones, el deporte, me encanta, todo tipo de deportes, la música, principalmente esas dos cosas. ¡Hola chicos! ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio? Lo que más me gusta... Te respondo a esa pregunta que me ha gustado un montón. Lo que más me gusta de este colegio sois vosotros. Vosotros y vuestros padres, que sois los que llenáis este colegio. ¿Qué ha hecho falta de este colegio respecto a otros? Pues tener un patio más grande para que tengamos más espacio para jugar. Sinceramente lo que yo más he hecho en falta es tener un buen patio donde podamos jugar, a escondernos, a correr, a saltar y por lo demás lo veo bastante completo. ¿Qué tal es su relación con el resto de profesores? Muy buenas. Yo a los maestros los conocí hace cuatro años, cuando fui maestro profesional y ahora como director me han acogido genial y somos una familia, que nos llevamos todos muy bien. ¿Le gusta llevar ropa de chándal? Me gusta llevar ropa de chándal, aunque también me gusta vestir de calle. Cada vez que me pongo la ropa de calle también me gusta porque siempre voy en chándal, me cansa un poquito el chándal a veces. ¿Y cuánto de chándal tienes? ¡Uh! Tengo un montón, tengo casi cuatro o cinco y el que más me gusta el que me regalaron mis compañeros el año pasado. ¿A qué hora te levantas todos los días? Yo, pues si el colegio abre a las nueve, a las nueve menos cinco, yo vivo aquí al lado. Es broma. Yo me levanto a las siete, a las siete de la mañana. ¿Qué es lo primero que haces? Pues lo primero que hago es hacerle el desayuno a mi mujer y a mí, por supuesto, y ya luego pues ducharme, asearme, coger las cosas y para el cole. ¿Qué te gusta más? ¿Estar en tu casa o salir a la calle? Me gustaría disfrutar más, ser capaz de disfrutar más mi casa, pero soy muy nervioso y normalmente me voy, paso más tiempo en la calle haciendo deporte o viendo algo, estoy más tiempo en la calle. ¿Qué deporte te gusta más? Pues desde chico me ha gustado todo el deporte. He practicado el tenis de chico, luego pasé a jugar al baloncesto, de baloncesto ya me metí de lleno en el rugby, que ha sido mi deporte hasta hace un par de años y ahora estoy con el atletismo, las carreras de montaña, maratones, etc. ¿Y por qué te gusta tanto eso? El deporte, porque me llena, me encanta, me relaja. ¿Cuál es tu personaje preferido de Disney? El personaje preferido de Disney, todavía no lo he inventado, se llama Nayara y es un personaje muy divertido, no, es broma. Es Goofy, el personaje que más me gusta es Goofy, me parece el más noble de todos los personajes de Disney. ¿Por qué? Porque es el más noble y porque hizo unos dibujos que fueron Goofy y las Olimpiadas que no se me olvidarán en la vida. ¿A que son graciosos, Néstor? Además de los niños con un poco de pimienta, ¿qué plato te gusta más? Hombre, un niño con su buena, un poquito de sal y pimienta, eso está exquisito, pero luego me gusta mucho pues lo que os gusta a vosotros, las hamburguesas, las pizzas, la pasta, pero ya con la edad pues me gusta todo, la cuchara, el pescado, la carne, me gusta todo. ¿Cuál era tu sueño de niño? Mi sueño de niño, la verdad que no lo recuerdo, yo creo que siempre ha estado relacionado con el deporte, según el deporte que practicaba en ese momento, o bien tenis, rugby o algo, pues llegar a ser una estrella del deporte, pero más que ser una estrella, lo que es que me he estrellado, porque no he llegado a nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué viaje te gustaría hacer? El viaje que me gustaría hacer, conocer África, empezar por Marruecos y de norte a sur recorrer África. ¿Qué colegio te gustaría para tu futuro bebé? ¿Cómo? ¿Qué colegio te gustaría para tu futuro bebé? Esa pregunta es súper fácil, la tengo clarísima, es Luis Rosales, para que fuese compañero vuestro. Pues bueno, maestro, que vayas bien con todos los compañeros del colegio y que no se portes ninguno mal. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y daros las gracias a vosotros, a Arturo, vuestro maestro en las actividades extraescolares, a Zahara y a todos los que llevan las actividades por invitarme a esta entrevista tan chula, que tengo que reconocer que me he puesto nervioso y hacía tiempo que no me ponía nervioso. Bueno, pues entonces... ¡Bien, chicos!